Saludos sobrevivientes de la involución bolivariana, ¿cómo están ustedes? México lleva dos goles a su favor. En los próximos minutos tendremos al estudiante Eduardo Manso, tendremos al teniente Corina de Venezolanos en el exilio, tenemos a Berenice Gómez, tenemos a Jurate Rosales, que es la directora y víctima de la revista de Rafael Poleo Z. Es víctima de Rafael Poleo. Tenemos al doctor Robert Infante, que nos hablará de la situación de las medicinas y de la medicina en Venezuela y lo que están haciendo aquí un grupo de médicos venezolanos en Estados Unidos. Y en dos generaciones tenemos al hombre más importante, que tiene que ver con la radio y las telenovelas en América Latina, junto con Delia Fiallo. Además vendrá con su hijo, por eso se llama dos generaciones, Arquímedes Rivero padre y Arquímedes Rivero hijo. Todo eso y mucho más en los próximos minutos en el programa de hoy. En este momento, los cinco titulares más importantes a nivel mundial son los siguientes. Venezuela otorgó beneplácito a Corea del Norte para abrir una embajada en Caracas. ¿Qué tal, Colina? A Corea del Norte. Bueno, la verdad que esto es bastante lamentable, porque eso demuestra cómo Venezuela, que es un régimen dictatorial, se une a sus padres que tienen dictaduras en el mundo y se distancia realmente de las democracias. Y bueno, los Estados Unidos, que tanto quiere rehuir las sanciones a Venezuela, ahora tiene una causa más para mostrar su mirada sobre lo que está ocurriendo en el país y sobre esas alianzas que tiene Venezuela con países que nada tienen que ver con la democracia, sino con la violación a los derechos humanos y perturbar la paz mundial. Segundo titular importante, explosión de carrobomba en Escuela Universitaria de Nigeria deja al menos ocho muertos. Tercer titular, confusión en Venezuela por las causas que habrían generado la muerte de tres reos dentro de una cárcel en Lara. ¿Qué tal? La situación de las cárceles venezolanas es peor que el infierno. Sin duda, y eso es otro éxito para Iris Varela, que es la ministra de Asuntos Penitenciarios, que ha demostrado, sí, por supuesto, que ha demostrado la anarquía en la que vive Venezuela. Ahora también lo tenemos en el sistema penitenciario y cada día vemos cómo mueren más personas, cómo hay dominio de los planes dentro de las cárceles y cómo se dan muertes extrañas en un sistema penitenciario que está completamente corrompido y que demuestra la ineficiencia, no solo del régimen, sino de esta señora que de presos y de cárceles no sabe absolutamente nada. Cuarto titular, los iraníes desafían la prohibición. Las iraníes desafían la prohibición de ver el Mundial con hombres. Esto es increíble. Ellos están en el siglo XIV, creo que yo. Y quinto titular, el Tribunal de España confirma condena de dos años en prisión para la cantante Isabel Pantoja. Pero tengo entendido que son dos años no en prisión, fuera de prisión, no en prisión, para que vean lo que es el amor y las pesetas. Pero bueno, así están las cosas. ¿Viste lo de la noticia de American Airlines, que como no pagan, no son buena paga el régimen, va a eliminar el 80% de los viajes a Venezuela? Bueno, sí, y si vemos que eso lo anexamos a lo caro que están los pasajes en Venezuela para poder viajar a cualquier parte del mundo, lo que estamos viendo es que cada día más se están aislando los venezolanos, los venezolanos de a pie, los venezolanos realmente que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país son los que van a sentir las consecuencias de la irresponsabilidad y de la ineficiencia de un régimen corrupto que por producto de la corrupción, valga la redundancia que hay en Venezuela, entonces no cumple con sus compromisos económicos con estas aerolíneas y quien paga y quien sufre las consecuencias es el venezolano de a pie. Cada día está más aislado y cada día distancia más a los venezolanos de afuera con los que están adentro por culpa de la corrupción que reina en Venezuela. Pero ellos están escupiendo para arriba porque como ese tipo de régimen como los castos, lo que les interesa es que se vaya a la clase media porque la clase media es la primera que sale a la calle, porque es la primera que siente todos los defectos y es la primera que está informada, pues no se va a poder ir tanta clase media como ellos quisieran. Bueno, ese efecto es importante porque la clase media no va a poder salir pero también hay otro efecto que también es negativo para ellos. Si algo se llenaba la boca a este régimen corrupto es que la clase pobre había podido salir a viajar fuera de Venezuela. Ahora con esto que está ocurriendo pues no pueden salir y eso lo van a sentir ese impacto porque hemos visto como gran cantidad de venezolanos han venido a Miami de diferentes estratos sociales, pero ahora vamos a ver cómo eso va a disminuir y eso es otro gol que se anota el régimen en su contra que es consecuencia de la ineficiencia y la corrupción que está reinando en el país. Perdona que me sonría, pero mira este Twitter con foto que me mandaron. La selección española se solidariza con el rey y abdica del mundial de fútbol. Aquí no saben qué inventar. El Twitter es una maravilla. Tenemos en línea a nuestro estudiante de hoy, Eduardo Manso. Eduardo es presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad Nueva Esparta en Caracas y nos va a informar sobre la marcha de mañana por la independencia de Venezuela. Eduardo, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes, Napoleón. Un gusto estar en tu programa. Gracias a la oportunidad. Y bueno, sí, mañana el movimiento estudiantil una vez más está en las calles manifestando y haciéndose sentir. Mañana tenemos la marcha por la independencia, donde en estos cinco meses hemos estado en la calle luchando por nuestro futuro, por la democracia del país. Y bueno, mañana una vez más, invitando a los partidos políticos, a los gremios, a la sociedad civil, a que nos acompañen, porque mañana creemos que es el día para unirnos, para lograr y para conseguir esa unidad de todos los venezolanos. ¿Cómo están los estudiantes en huelga? ¿Cuántos días ya llevan estos estudiantes en huelga allí en Caracas? No te escucho bien. Puedes repetirme la pregunta. ¿Qué me puedes hablar de los estudiantes que están en huelga, en Caracas? ¿En huelga de hambre? Bueno, sí, hasta ahorita hay 14 estudiantes. Comenzaron 15, uno se tuvo que retirar. Hay 15 estudiantes en la iglesia de la Chiquinquirá, pidiendo el anuncio apostólico que interceda por los jóvenes de Venezuela. Y bueno, es una manera más de seguir una lucha ante un régimen dictatorial que quiere quedarse con todo y quiere acabar con nuestro país. Nosotros los jóvenes no vamos a dejar que eso suceda. Por ende, seguimos en la calle y no vamos a dejar de estar en las calles hasta que logremos nuestro objetivo, que es conseguir la democracia de Venezuela y reconciliar al país. Eduardo, ¿las marchas de mañana es en todo el país o es en Caracas nada más? Bueno, mañana el movimiento estudiantil estará en la calle a lo ancho y largo del país. En todo el país van a haber manifestaciones. Creemos que mañana es un día muy importante porque el país de nuevo va a salir a la calle, va a tomar la calle. Esperamos que mañana comience o se active de nuevo la protesta pacífica que hemos llevado durante estos cinco meses y para nosotros es un gusto seguir y poder dar la lucha en la calle. También por nuestros estudiantes detenidos. Tenemos dirigentes estudiantiles que fueron detenidos hace más de un mes. Nuestra compañera Sayaya Andrés de la Universidad Central de Venezuela y también por ella seguimos la lucha en la calle. ¿A qué hora empieza la marcha? ¿A qué hora está convocado a las personas en las diferentes capitales del país? La convocatoria de la marcha es a las nueve de la mañana. Salen los puntos de la plaza de Orión de Chacaito y de los Ruices hasta llegar a las plazas de Tamira, donde van a estar distintos dirigentes estudiantiles de varias universidades de Caracas. Estarán dirigentes políticos como María Corina Machado, que ya convocó. También partió un nuevo tiempo en Primera Justicia. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Estaremos apoyándolos. Eduardo Manso, presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Nueva Esparta en Caracas. Hablando de María Corina Machado, el miércoles yo quiero traer al hijo de Francisco Herrera Luque, el historiador, para que nos hable de cómo, fíjense cómo son las cosas, cómo María Corina Machado, Capriles y Leopoldo López. Todos, de una forma u otra, tienen parentesco con Simón Bolívar, el libertador. Estos delincuentes que están en Miraflores, que tanto hablaban de Simón Bolívar, resulta que tienen preso o perseguido justamente a los descendientes de Simón Bolívar. Ahí está todo dicho. Ya regresamos con el Teniente Colina. Queremos que nos hable de la situación de la Fuerza Armada en Venezuela, la gente armada o desarmada, porque tengo entendido que los tienen desarmados porque le tienen miedo el régimen, y con el doctor Robert Infante de la situación de las medicinas y de los médicos en Venezuela. Ya regresamos. Es parte de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Me cuentan que ya tengo en línea a Berenice. Berenice, ¿estás en línea? Correcto, doctor. Adelante, dispare. ¿Cómo estás? Ayer, el viernes, me dejaste embarcado, me dejaste con los crespos hechos. La lluvia, el parque y otras cosas. Esa es una canción de lo del grupo Kousil de los años 60 y pico, se nos cayó la cédula. Very nice. Gracias a Dios. Mira, la pregunta ingenua de hoy tiene que ver con las viviendas en un régimen que tanto se preocupa por los pobres, para que se queden pobres. Las 10.000 viviendas que el Banahid iba a construir con el Estado de Irán, habiéndose destinado 349 millardos de bolívares por decreto número 4131 del 9 de diciembre del 2005, todo ello de conformidad con el memorándum de entendimiento entre los dos países en el área de vivienda y hábitat de fecha primero de marzo del 2006, largo, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellas? Nada, no las construyeron. ¿Y el dinero? Simplemente no las construyeron. ¿Y el dinero? Con los iraníes lo que estaban eran sacando materiales radioactivas de Guayana. Eso era lo que estaban haciendo. Y Coltrán. ¿Y el dinero dónde está? Porque se destinaron 349 millardos de bolívares. Eso se simple y llanamente desaparecieron. Caramba, sería el capitalismo salvaje. ¿Sería Bush o Obama que se los llevó? Será. ¿Dónde están representados los miles de millones destinados a la misión Barrio Adentro 2, las 400 viviendas endógenas en el Orsa, los 286 millardos para sustituir ranchos por vivienda y los endeudamientos para las soluciones habitacionales de interés social, Berenice? Bueno, resulta que la primera parte de la pregunta tiene que ver con las razones por las que imputaron por seis delitos, por la presunta comisión de seis delitos, a la exministra Eugenia Sader y que tienen a su hijo también sometido a juicio, que era nada más y nada menos, Eugenia Sader, que era nada más y nada menos el tipo que otorgaba todos los contratos de construcción a su propia constructora en el Ministerio de Sanidad. O sea, ese dinero de Barrio Adentro 2, que era para mejorar completamente los hospitales que había destruido Mantilla, ¿te acuerdas que había un coronel Mantilla que era el director de, perdón, el Ministro de Sanidad y tumbó los hospitales? Bueno, éstas le dieron este Barrio Adentro 2 para volver a fabricar los hospitales y el dinero no desapareció. Eso es lo que te puedo decir. Las casas en el Orson no las construyeron. ¿Y el dinero dónde está, Berenice? Eso todo se pierde, mi amor. Eso nunca aparece. ¿Se lo llevó Bush? Se lo llevó Bush. ¿El pato Donald? A lo mejor, la pata Daisy. Mira, ¿dónde están los dos proyectos de transformación del barrio en el área metropolitana de Caracas a los cuales se destinaron 157.123.080 bolívares fuertes el 23 de octubre del 2007? Esos son simplemente anuncios, anuncios y sacaderas de dinero. Porque hay gente que le han destruido su casa para cambiársela por una casa digna, un rancho, y nunca se lo construyen y la gente se queda ahí eternamente. En el Distrito Capital no metieron esos dineros para mejoramiento de barrios ni de vivienda. ¿Las 1.254 viviendas del Plan Vivienda 2006 del Decreto 4390 del 27 de marzo del 2006 a un costo total de 157.020 millones, o sea, más de 125 millones por unidad de vivienda? Eso tampoco se hizo. Lo que están es entregando unas viviendas que son construidas por los bielorrusos y por los chinos. Las 115 viviendas por más de un total de 28 millardos a ser construidas en el Corozal, Estado de Aragua, según el Decreto 4357 del 13 de marzo del 2006, con un costo de 242 millones de bolívares por vivienda, ¿dónde están? Porque deben ser unos palacios por ese precio, ¿no? Claro, en ninguna parte. Y lo que le ofrecieron a la gente es hacerle unas casas plásticas. Las que hacen, conchale, ¿cómo que se llaman? ¿Una casa que son plásticas? Que construyeron en Cuba, construyeron esas casas, y en República Dominicana y en Haití. Son unas casas que hacen Pequibén. ¿Y en ese documento de despecho de Jordani no se hablaba de eso? ¿Aló? ¿Me oyes? Ajá. ¿Que si en el documento de despecho de Jordani no hablaban de esas casas y de ese dinero? No, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Tienes alguna novedad de la reacción del despecho de Jordani? Qué horrible, ¿no? Sí, pero a él se confiesa ahí como delincuente. Claro que sí, en varios puntos. Entre ellos que él nació en San Pedro de Macorí, no es venezolano, ni por Yu Sangui, ni por Yu Soli, no podía ser ministro. Además que tiene otra nacionalidad, dominicana, porque él es de San Pedro de Macorí. Y ha utilizado ese pasaporte para viajar. Mañana te volveremos a llamar con otras preguntas ingenuas para que actualices y no perdamos y no nos olvidemos de todas esas promesas del régimen y todos esos miles de millones de bolívares que el régimen ha invertido para hacer al pobre más pobre en Venezuela. Gracias, Berenice. A tu orden. Chao. Mucho placer. ¿Qué dice, teniente? Bueno, lo que pasa es que eso es parte de la corrupción y muchas de esas empresas contratistas que han montado para hacer todas esas casas están manejadas por algunos militares corruptos. De hecho, aquí tenemos dos víctimas de esa situación, se llama Gilberto y Mary. Tienen unas contratistas que fueron despojadas por un coronel de ejército, no construyeron absolutamente nada y el dinero que habían dado para esa construcción, pero se lo agarraron completamente. Y lo que estamos viendo es que ese es el país de la corrupción, el país donde se promete mucho, se sacan los reales, pero al final no se construye absolutamente nada y el pobre no se da cuenta de esa situación. Y es por eso que es tan necesario salir de esa debacle, porque hay un sector militar que está metido en todo ese esquema de corrupción maligno que ha destruido al país. Ahora, dejo esta pregunta en el aire. Para mucha gente, todos los militares son corruptos, todos los militares son unos apátridas y unos cobardes que se dejan pisar por los cubanos que están allí. Y hay que eliminar a esos militares, no matarlos, sino, ¿cómo se llama?, acabar con el ejército como se hizo en Costa Rica. Dejo esta pregunta ingenua en el aire, ya regresamos. Tenemos invitado en el programa aquí en el estudio al Teniente Colina. Ya nos habló justamente, como ha salido en otros medios de comunicación, sobre su punto de vista de este 80% que se va a reducir los pasajes, los viajes a Venezuela por parte de la línea aérea más importante que cubre a Venezuela, que es American Airlines. Y esto es grave. Pero además, vamos a aprovechar que está aquí para que nos hable de cómo él ve la situación de la gente armada en el país. La gente armada constitucionalmente, es decir, de los militares, ¿no? Porque los otros que están armados es inconstitucional. Por supuesto, no es legal. Bueno, realmente yo lo que veo en las Fuerzas Armadas ahorita es un gran desquebrajamiento, hay una gran división interna, que la vamos a ver mucho más fuerte ahorita que se aproximan los ascensos militares, el próximo 5 de julio. De acuerdo a informaciones que estamos manejando, Nicolás Maduro va a ascender una gran cantidad de oficiales que nada tienen que ver con Diosdado Cabello, quien es que históricamente ha manejado el fuero militar conjuntamente con Chávez en el país, sobre todo los ascensos de las promociones que le toca ascender en vaga redundancia el grado de general. Ahorita vamos a ver a Nicolás Maduro completamente distanciado de Diosdado Cabello y eso genera, pues, mucho mayor inconformidad dentro del estamento militar. Lo que sí está claro es que el sector de los cuadros medios, capitanes, mayores, tenientes coroneles, pues, no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país. Lo que pasa es que, lamentablemente, hubo una situación que fue en el pasado nuestra mayor fortaleza, ahora tenemos una gran debilidad, que es la subordinación. Lamentablemente están muy subordinados hacia el tomando militar corrupto, narcotraficante, que tiene más de mil generales, que no se justifica tanto general dentro de la Fuerza Armada. Pero yo estoy convencido que va a haber un punto de quiebre, y yo más o menos lo visualizo para el mes de agosto, donde la situación social del país, el desabastecimiento, la inseguridad, las propias elecciones internas del PSUV van a generar un punto de quiebre, donde las Fuerzas Armadas se actúan de manera contundente, conjuntamente con el sector de la sociedad que se encuentra descontento, pueden apuntalar ese punto de quiebre y generar una salida. Por supuesto, ahí hay una gran debilidad, que es que los cuadros medios, tenientes coroneles, mayores y capitanes, no tienen un liderazgo en el cual confiar, que en este caso está conformado por los generales corruptos, que forman el alto mando militar y que conforman el cartel del Sol, que es un cartel de narcotraficantes dentro de las Fuerzas Armadas. Pero esa es la situación que tenemos al momento. Y yo soy partidario que si en Venezuela ocurre una salida a la grave crisis política que hay, y las Fuerzas Armadas no participan, no cumplen con su rol de defender a Venezuela de las amenazas internas que representa el PSUV y que representa... Es la constitución como es la obligación de todo habitante de ese país, militar o no militar. De cumplir con su juramento, entonces el pueblo, si logramos salir de este atolladero sin la participación de las Fuerzas Armadas, es un poco difícil, entonces habrá que preguntarle al pueblo de Venezuela si realmente está de acuerdo con tener unas Fuerzas Armadas que en un momento determinado no tuvieron la capacidad de cumplir con su rol. Tú me perdonas, pero tú sabes de eso y yo no, que no se puede salir del régimen sin las Fuerzas Armadas, ya sea porque intervienen y se enfrentan al régimen o ya sea como el 11 de abril porque se niegan a ejecutar la orden del que está en el puesto de presidente de la República, que es su jefe supremo. Cuando el difunto ordenó a los militares aplicar el plan Ávila, es decir, asesinar, salir para detener a esa multitud frente a Miraflores que pedía su renuncia, dijeron que no, se negaron la enorme mayoría, algunos guardias nacionales tengo entendido que sí, los francotiradores que eran del núcleo de seguridad del difunto de Miraflores, pero tuvo que salir y renunciar. Pero sí, de esa forma actuaron los militares, actuaron negándose a cumplir la orden. Pero posteriormente... Algunas de las dos cosas van a tener que hacer. No, por supuesto, pero después pasó exactamente lo mismo. Cuando se le hizo un llamado a los militares de aquel momento a que sostuvieran de manera contundente el gobierno que se estaba creando, ninguno tuvo la capacidad de actuar y se mantuvieron prácticamente aislados, lo que generó que nuevamente las fuerzas chavistas retomaran el poder. Y eso es algo que puede ocurrir. A lo mejor no en la misma magnitud que ocurrió el 11 de abril, pero es algo que puede volver a pasar. Porque las fuerzas armadas en un momento determinado, cuando no están determinadas a saber qué es lo que tienen que hacer, hacen lo que siempre han hecho, que es acuartelarse, es observar hacia dónde se dirige la balanza en un momento determinado, no cumplir una orden. Pero para la grave situación que vive el país, eso nada más no es necesario. Hace falta dar un paso más, hace falta ayudar a controlar esa anarquía social que existe dentro del país, ayudar a desarmar a los grupos colectivos armados que tienen mucho más armamento, inclusive que la Fuerza Armada Nacional. Y además es su obligación porque es anticonstitucional, es un grupo armado. Por supuesto, pero ante eso, yo lo veo como un escenario posible, si es necesario, pues entonces hay que estructurar la sociedad de forma tal que pueda salir hacia adelante. Muchos dicen que sin la actuación de las Fuerzas Armadas no se puede generar un punto de quiebra en Venezuela. Yo realmente no estoy de acuerdo con eso, porque los venezolanos somos 30 millones de habitantes. Las Fuerzas Armadas Orgánicas en este momento son aproximadamente 160 mil hombres. No es posible que por la inacción de 160 mil o de unos pocos, pues 30 millones se deje someter. Y yo siempre me he basado mucho en el concepto de masa, de fuerza. La fuerza la tiene el pueblo. Y yo pienso que en un momento determinado, esa misma fuerza y esa misma masa puede obligar a los sectores ilusionales. Pero no está saliendo desde hace 14 años a la calle. No, no, pero no está saliendo, Napoleón, tú me vas a disculpar, pero ha salido. Pero no han salido los 30 millones, ni siquiera 10 millones han salido. El 11 de abril sí salió. Salió un millón y pico de personas a la calle y generó un punto de quiebra. En Caracas, pero en todo el país había marchado. Bueno, pero es necesario, al nivel que nos encontramos, que esa acción sea mucho más contundente y organizada. Porque ellos están armados para enfrentar al pueblo, ellos están armados para matar a los venezolanos. Y nosotros, que somos mayoría, tenemos que buscar la manera de evitar que eso ocurra, pero sin quedarnos callados. Y si la fuerza armada no reacciona, pues no dejar que el país se sumerge en una dictadura solo porque la fuerza armada no quiso actuar. Colina, tengo en línea a una mujer valiente, talentosa, una mujer maravillosa, que se llama Jurate Rosales. Jurate, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, Napoleón, pero qué placer oírte. Igualmente, igualmente. Qué placer escucharla. Jurate, usted está volviendo a vivir lo que le tocó vivir en su juventud. Es decir, ¿cómo se instaura un régimen dictatorial y tiránico? ¿Cómo ve la situación del país? Bueno, precisamente tal como me lo acabas de decir, ¿cómo se instaura un régimen tiránico? Pero tú sabes que veo muchas diferencias. ¿Cuáles son? Mira, la primera es que el venezolano es bastante difícil de someter. El venezolano tiene una característica, buena o mala, pero es de la de rebeldía. Y eso ya ahora empieza a sentirse bastante. Inclusive, un plan que estaba muy bien urdido, que me parecía realmente férreo, que era la nueva ley territorial que eliminaba las gobernaciones y las alcaldías. combinada con las comunas, que entonces reemplazaban como principal fuerza de sometimiento local de toda la población. Yo veo que ya estaba en marcha la ley y de pronto, ya medio aprobada en la Asamblea, de pronto la pararon. Porque la situación económica es tan desesperante que el tercer congreso del PCV se vio en la disyuntiva de interrumpir aquel plan de poder total para dar oídos a la base de ellos mismos por el enorme descontento que se aprecia. Esa es, en pocas palabras, la situación que yo veo en este momento. No sé qué dices tú. No, yo estoy de acuerdo con usted, pero el teniente Colina dice, que lo tenemos aquí en el estudio, que él ve para agosto una fuerte insurgencia y la gente en la calle. ¿Por qué en agosto, Colina? A ver si Jurate está de acuerdo con usted. Bueno, lo veo en agosto precisamente por lo que ella acaba de mencionar. Es el congreso del PCV. Hay una pelea interna bastante fuerte en la cual no nos quieren colocar a Dan Chávez como presidente del partido. Por lo tanto, quieren colocar a Nicolás Maduro. Tenemos información de que los colectivos, a falta de dinero y a falta de los pagos que siempre están acostumbrados, van a ir en contra de Maduro o van a protestar. Y tenemos información de que Maduro va a utilizar a la Fuerza Armada para tratar de controlar a los colectivos. Eso va a generar un punto de quiebre que va a terminar de implosionar a la sociedad en un completo estado de anarquía que puede dar al traste con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué dices, Jurate? No lo sé. Yo creo que eso va todavía para un poco más largo por una razón. Agosto no es mes de estudiantes y el verdadero motor en este momento son los estudiantes. Y los estudiantes son muy importantes porque ellos tuvieron la visión y la capacidad de crear un ente nacional unido y coordinado. Y en este momento la gran fuerza de ellos. Además, tienen sus mártires, tienen sus presos políticos. Eso es una fuerza que es bastante difícil visualizar quizás de lejos, pero que aquí la palpamos. Mira, acuérdate que yo fui vecina tuya, bueno, soy vecina tuya en Prados. Y ya tú sabes lo que es, en este momento, salir de Prados o entrar de Prados cuando hay guarimba. Sí, sí. Entonces, esas son cosas del diario que se van sumando, pero agosto no es el mes idóneo para eso. Agosto va a ser todavía de lamer las heridas dentro del PCV. Ahora, voy a dejar una pregunta ingenua para los dos en el aire, vamos a ir a comerciales. Es la siguiente. Pero ustedes entonces piensan, ya sea en agosto o después de agosto, que para el 2019 la mesa de la unidad no podrá tener como candidato a Nicolás Maduro. Ya regresamos. Entonces, lo más importante es definir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando? Bueno, salir del gobierno de Nicolás Maduro. Primero que nada, porque Nicolás Maduro se robó las elecciones el 14 de abril. Se robó las elecciones el 14 de abril. Entonces, lo más importante es definir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que nosotros estamos buscando? Bueno, salir del gobierno. Tengo en teléfono a Jurata Rosales y en el estudio al Teniente Colina y quedó una pregunta en el aire. Para el 2019, que son otras elecciones más, porque vienen dos elecciones antes. Sí, la elección de la Asamblea en el año 2015, después la de los gobernadores y posteriormente los presidenciales. ¿Ustedes creen que ya la mesa de la unidad pueda postular como candidato a la presidencia de la República a Nicolás Maduro? Jurata que dice usted, pero no le diga nada a su jefe porque me va a dejar de hablar. No, pero la pregunta tenía que venir de Trinofo León. Pero es que es lo que le falta, es lo que le falta a ellos. No, mira, mira, ven acá. A la MUD no le queda otra ahora que unirse a los estudiantes y proclamar la unidad total de todos sus miembros. No, no tienen otro camino y a eso van a tener que ir por la fuerza de las cosas. Y también porque Abeledo es un hombre prudente y muy, muy positivo. Es una de las personas que realmente yo veo en una situación muy difícil y manejándola lo mejor que pueda. Ahora, ponte tú a ver de una manera general una cosa que yo estoy observando ahorita y que es muy importante para la MUD es que se está perdiendo el sentido del partido político de la derecha y de la izquierda. El PCV ahora está ya elaborando unos programas que son, mira, no solamente de derecha, sino del capitalismo salvaje. Mientras que María Corina organiza una gira nacional, ella tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, pero ¿quiénes van con ella? Bandera Roja, que son ahora en la gira nacional su principal apoyo. Y entonces, ¿dónde queda la izquierda y dónde queda la derecha? Que por cierto es un rintintín del oficialismo. Y el AMUD va a tener que seguir por ese camino, no van a tener otro. No les queda otro. Espero que los que, gente decente de la MUD, que la hay, puedan con la gente que son muy amigos de contratistas del gobierno, que también las hay, y puedan vencerlos. Y liberen, porque yo creo que está amarrado de pies y manos a Capriles, que siempre ha sido un muchacho realmente recto, honesto, y ¿cómo se llama? Y muy trabajador. Mira, los reales amarran mucho, pero los reales se acaban. Ah, pero yo no hablo de que esté amarrado por los reales, yo creo que está amarrado por los partidos políticos tradicionales. Sí, pero, ¿y qué es lo que amarra a los partidos políticos tradicionales? Dígamelo, jurate, dígamelo usted. Bueno, yo calculo que en cada candidato tiene que tener sus financiistas, ¿o no? No sé, yo soy el que hago las preguntas. Bueno, yo te la contesto con otra. Jurate, ¿usted no cree que, no solamente en Venezuela, que en el mundo entero, la dirigencia política no está a la altura de los cambios tecnológicos, de la información tecnológica que le llega a la mayoría de la población? Y todas esas ideologías que tuvieron su razón de ser, ya hoy en día cada vez están menos vigentes, que se necesitan nuevas alternativas, nuevas proposiciones, tanto filosóficas como en general. Yo creo que la época de la derecha y de la izquierda, que fue, por cierto, el gran tema de la Guerra Fría, ya es un recuerdo del siglo XX en América Latina, no así en Europa, donde ellos tienen sus sistemas vernáculos. Pero en América Latina hay una efervescencia que sobrepasa la izquierda y la derecha, y yo creo que se va a manifestar cada vez más. Y Venezuela, como siempre, cuando hay grandes cambios, es una punta de lanza. Y yo veo en Venezuela, en este momento, realmente unos cambios por sobrepartidos. Estamos de acuerdo. ¿Qué dice Colina? Bueno, yo realmente pienso que estoy de acuerdo contigo con lo que dice Jurato, que Venezuela nunca ha sido un país que tiene derechas e izquierdas. Venezuela realmente esencialmente un país de izquierda, centro de izquierda. La derecha no existe, y mucho menos con lo que ha hecho el chavismo de querer indicar que, por ejemplo, partidos como Acción Democrática son de derecha. Eso no es verdad. Yo pienso que la tecnología se va a sobreponer a estos liderazgos viejos, y yo creo que las nuevas tendencias, los nuevos proyectos, las nuevas ideas, con liderazgo mucho más rejuvenecido y con mayor fortaleza, pues van a entrar con mucha fuerza dentro del país, y son los que van a impulsar una transición, un proceso de cambio. Y cuando me refería a que agosto, no me refería a agosto porque sea un mes en donde los estudiantes puedan inclinar la balanza. Es un mes en el cual el PSUV y quienes están desgobernando Venezuela en este momento, tienen una serie de actividades que van a profundizar sus divisiones, como es el Congreso, que van a elegir el presidente de ese partido, y también la situación que van a tener los colectivos. Eso va a crear un mayor fraccionamiento y resquebramiento de la sociedad, y es allí donde yo veo un caldo de cultivo para generar un punto de quiebre que a lo mejor no dé con la salida de Maduro en agosto, pero sí inicio un camino a corto plazo para que en Venezuela pueda existir una transición. Y, para responder tu pregunta, no veo a un candidato de la MUT en el 2019 porque pienso que Maduro no va a llegar hasta allá. Y la MUT, tampoco. Gracias, Jurate. ¿Algo más que decir, Jurate? Nada más que un gran abrazo y te voy a contar una anécdota que es para llorar. Mi nuera me preguntaba ayer, voy al supermercado, ¿necesita algo? Yo me reí y le dije, tráeme un poquito de azúcar y aceite. Y todos nos reímos porque no hay hace tiempo ni azúcar ni aceite. Bueno, ayer salió o antes de ayer la información de que los venezolanos de Estados Unidos ya, y los que vienen a Estados Unidos a comprar, ya no regresan o envían que si iPad, que si computadores y demás, sino comida, como los cubanos de aquí a sus familiares de la isla. Así está. Jurate, te voy a dar una información que vamos a tener el miércoles para que investigues, que sé que te va a gustar. Lo va a decir el invitado, es el hijo de Francisco Herrera Luque, Pancho, con el mismo nombre que el padre. Tanto María Corina Machado, como Leopoldo López, como Capriles, como Enrique Capriles, todos tienen que ver con la familia de Simón Bolívar. Los tres tienen que ver con la familia de Simón Bolívar. Yo sabía de dos, pero no sabía de María Corina. Una gran sorpresa. Para que tú veas, ellos que se la pasan hablando de Simón Bolívar, pues persiguen justamente a los descendientes de Simón Bolívar. Para que tú veas. Bueno, gracias Jurate. Chao, un abrazo. Un abrazo a ti Napoleón. Un abrazo y a tu invitado. Chao Jurate, un placer. Gracias Colina. Vamos a ver si quieres quédate un rato, porque ahora el doctor Robert Infante nos va a hablar sobre la situación de la medicina y de las medicinas en el país. Y además una cosa maravillosa que están haciendo un grupo de médicos venezolanos aquí para los venezolanos y no venezolanos que no tienen seguro. Ya verán, ya regresamos. El doctor Robert Infante de CEO de Consulta Vital. Doctor Infante, primero hablemos del país. ¿Qué pasa con la medicina? Estuve leyendo este fin de semana que creo que el 20% ya de los médicos de Venezuela ya se han ido del país por la inseguridad, porque no pueden trabajar por falta de insumos, etcétera, etcétera. La Federación Médica está muy preocupada por la situación y han publicado una cifra que está alrededor del 50% de muchos médicos en las promociones, ellos saben. No es el 20%, sino el 50%. Sí, quizás uno de los problemas que más afectan es la posibilidad de conseguir un trabajo, la posibilidad de conseguir una casa, un carro, un vehículo. No hay una garantía para su estabilidad económica y buscan ir a muchísimos países. Uno de esos España, Centroamérica, Estados Unidos, y esos son países que los han recibido muy bien. Brasil, sobre todo, me estaba enterando hoy. Pero bueno, lo importante es lo que hacemos en consulta vital. Ya, de eso vamos a hablar ahora, pero antes hablemos del país. ¿Por qué al régimen, que ya lo ha dicho a través de Jordán y a través del que ocupa el puesto del ministro de Educación, no le interesa, así como no le interesa que la gente gane dinero, sino le interesa mantenerlos pobres, ellos lo han dicho, está más claro no canta un gallo, lo dijeron, y lo dijeron públicamente y está grabado en el caso del que ocupa el puesto del ministerio de Educación, Héctor Rodríguez. Pero ¿por qué tampoco les interesa la salud de la gente, de los pobres? Porque los que tienen plata pueden irse a otro país, a Colombia, como tengo casos de un amigo que está vivo gracias a que fue a Colombia a operarse, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la salud tampoco les interesa? Les interesa tener pobres, claro, para manejarlos, para que voten, para el juego de la votación y todas esas cosas. Pero ¿y por qué la salud la tienen en esa condición? Mira, Napoleón, la salud siempre ha sido un sector en la economía venezolana que se ha mantenido siempre en desconsideración. Y uno como médico que ha vivido en los hospitales se ha dado cuenta de la falta de recursos, que muchas veces los hospitales donde nos ha tocado trabajar hemos encontrado esas limitantes. De manera que ahora pareciera que ante esta situación económica todo ese proceso se agudiza y encontramos que no solamente específicamente en los pacientes, encontramos la situación con los medicamentos, con los insumos. ¿Con los hospitales? Con los mismos hospitales, entonces son posgrados, para ponértelo a cuenta, que son médicos que nosotros hemos conversado, son posgrados que están vacíos porque la gente ya no encuentra el estímulo de quedarse a aprender en uno de los países donde mejor nivel de medicina tuvimos durante muchísimos años. Pero si venían de otras partes del mundo, desde París hasta operarse a Venezuela. Yo me acuerdo, yo me acuerdo durante el tiempo que yo estaba de interno en el hospital de José María Vargas, había médicos de otros países, Alemania, me recuerdo perfectamente, que yo le preguntaba qué estaban haciendo, no estamos estudiando medicina de guerra, porque eso era posible, estar en Egipto, en Caracas y estar viendo a lo mejor ideas de guerra que en sus países nunca las hubieran visto. Ahora, yo digo lo de la situación de los médicos y la poca importancia que le dan a la medicina porque muchos dirán, bueno, y los médicos cubanos, bueno, los médicos cubanos primero ya han sido denunciados internacionalmente que están siendo explotados por el régimen de Castro y el régimen de Maduro. Explotados de trata de blancos, entre otras cosas. ¿No? Es donde tienen, y además buena parte de ellos es lo que en Cuba se llaman médicos semáforos, que tienen una enseñanza muy básica, que además no conocen de la medicina occidental porque ellos no tienen ese tipo de medicina, sino tienen la medicina sin nombre, sin, ¿cómo se llama? Sin etiqueta, genérico. Tienen los genéricos, ¿no? Y en cuanto a los médicos venezolanos, los han dejado relegados. Y no hablemos de la situación de ahogamiento de las clínicas, etcétera, etcétera. ¿Qué gana el régimen con eso? No entiendo. En realidad la situación pareciera el deterioro no solo fuera en el sentido de los pacientes, los medicamentos, el insumo. Pareciera todo un proceso de deterioro que hay, que... ¿Que no es a propósito? Pareciera, pareciera. ¿Que no es a propósito o que es a propósito? No, no, pareciera que fuera a propósito. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que ellos no pueden manejar todos los hospitales que siempre fueron problemas, no está claro. Eso es lo que te quiero decir. Pero, ¿y las medicinas? ¿Por qué no hay dólares para las medicinas? ¿Por qué no hay dólares para la gente que tiene cáncer? ¿Por qué no hay dólares para la gente que tiene sida? ¿Por qué no hay la medicina normal y corriente? Yo creo que habría que preguntárselo a la asociación de laboratorios y los distribuidores de equipos médicos allá, que son los que están todos los días pidiendo dólares o todos los días buscando una solución. Desde ese punto de vista de proveer al país de estos insumos, que me imagino no solamente están en ese nivel, están en todos los niveles. Pero quizás lo más complejo es cuando nos toca recibir pacientes que ellos están tratando de alguna manera de solucionar el proceso quirúrgico o el tratamiento médico necesario y ellos se encuentran ante la disyuntiva. Bueno, si me quedo aquí, me puedo morir. Entonces buscan la oportunidad, no solamente en otros países latinoamericanos, en las Islas del Caribe, algunos pacientes aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica. El paciente está saliendo porque no consigue el recurso. Mira, viniendo para acá, me llama por teléfono una paciente desde Venezuela con una situación crítica para un niño que nació con una enfermedad en el abdomen, que hubo necesidad de resecarle el intestino y que ahora ese niño no tiene el recurso para hacerlo porque económica tampoco lo tienen. Entonces están buscando desesperadamente en qué lugar del mundo ellos pueden ser atendidos. Esas son situaciones que ahora, antes la veíamos con mucha extrañeza, porque vuelvo y repito, Venezuela tenía todos los recursos, no solamente los recursos, los médicos, el equipo de profesionales necesario para eso. Y ahora no estamos dándole solución a los pacientes. En un momento vamos a regresar porque además para los venezolanos que están en Miami y para los venezolanos o no venezolanos que están en Miami o en el extranjero, ellos han hecho una idea que ya lleva varios años que es de primera. Si hay algo caro en los Estados Unidos, pero bien caro, es la medicina y las medicinas. Bueno, te voy a decir cuánto cuesta una caja de patillas anticonceptivas, 58 dólares. Es algo inaudito. De hecho, muchos venezolanos compraban las medicinas en Venezuela. Ahora es al revés, ya no hay medicinas en Venezuela, porque Venezuela era mucho más económico. Pero hay una salida, una salida donde tanto el servicio médico, como las medicinas que van a utilizarse para ese servicio médico, son mucho más económicas si usted no tiene seguro. Ya verán la idea de ellos que es bien buena y por eso también los hemos invitado. Ya regresamos. Dejamos en el aire un tema para el doctor Robert Infante, para el cual lo hemos invitado al programa cuando me enteré de lo que estaban haciendo este grupo de médicos venezolanos. ¿Nos quieres echar el cuento? Consulta Vital es una organización que se basa en dos módulos principalmente. Una es la atención de pacientes internacionales y la otra es la asesoría que nosotros le hacemos a los médicos. Pacientes que vienen de todas partes del mundo. ¿Y pacientes que viven aquí? Básicamente los pacientes que vienen a los Estados Unidos y no tienen seguro de salud, ellos nos llaman porque quieren averiguar cómo pueden resolver cuando no tienen una cuenta en el banco que pueda soportar un tratamiento médico. Consulta Vital ha hecho arreglos previos con instituciones hospitalarias, con centros de salud. En todo el país. Principalmente en el sur de la Florida y donde nosotros podemos proveerle a estas personas de costos prepagados que les ayudan a ellos a tener mejor accesibilidad a estos tratamientos médicos. Por ejemplo, una mujer que quiera atenderse obstétricamente o hacer un tratamiento de fertilidad o un tratamiento urológico o una enfermedad relacionada con el corazón, nosotros tenemos ya médicos acordados y tratamientos acordados con esos médicos a costos accesibles para aquellas personas que no tienen... ¿Por qué ustedes tienen costos accesibles y una persona que tenga un seguro médico no lo va a tener? Muy buena pregunta. Porque nosotros no hemos hecho acuerdos globales, hemos hecho acuerdos individuales con centros y con médicos y con las empresas que intervienen en la atención de salud del paciente. Entonces, de esa manera, lo que para una institución podría ser el costo acordado con la compañía de seguro, nosotros le decimos, bueno, denos un costo donde nosotros le vamos a prepagar a usted y nos dice cuál. Ellos se están ahorrando el tiempo de esperar por el retorno del seguro en base a su trabajo. Claro, ellos le convienen tener dinero en cash para poder manejar el hospital. Claro, y eso le ha ahorrado tremendamente el tiempo y la disponibilidad inmediata. ¿Y cuánto sería el tanto por ciento menos en general si tú vas, apelas a consulta vital en una operación, por ejemplo? Bueno, nosotros hemos logrado en los últimos seis años acomodar costos accesibles a los precios que hay, por ejemplo, en países como Venezuela, como Perú, Santo Domingo, que nos trae un presupuesto, nos dice esto es lo que nos están cobrando y hemos encontrado la posibilidad de discutir con el médico y explicarle que él va a recibir, una vez que él ya decida hablar con el paciente, decida hacer la consulta y él haya llegado a la conclusión del tipo de tratamiento que tiene que hacer, él inmediatamente, que nos da sus costos, nosotros tenemos el baremo de lo que sería el costo en este país y sabemos que está por debajo, vamos al quirófano, vamos a la anestesia, vamos al laboratorio y a todo el mundo le ponemos el mismo baremo, inmediatamente ellos si lo aceptan, nosotros se lo presentamos al paciente y el paciente se somete al tratamiento. ¿Cuánto menos de por ciento? Es variable dependiendo del tipo de cirugía, pero podríamos hablar de un, entre un 30 y un 55% aproximadamente. 55% es mucho, ¿verdad? Claro que sí. Hay un caso reciente de una paciente que ella tenía a su papá esperando para una cirugía y por alguna razón en Venezuela trataron de hacerle procedimiento en la vejiga durante tres oportunidades y el costo de lo que ella tenía para una hospitalización de tres días en uno de los mejores centros de salud en Venezuela era el mismo costo que nosotros conseguimos haciéndolo el mismo día en procedimiento ambulatorio usando alta tecnología y el paciente se recuperó, el mismo día estaba volviendo a su casa. ¿El mismo costo en dólares? El mismo costo en dólares. Lo que ella iba a mandar a Venezuela para invertir ese presupuesto lo pagó aquí en Miami. Ahora, ¿y los venezolanos que están aquí, o los latinos en general que están aquí y que no tienen seguro? Ya sea porque están recién llegados, ya sea, bueno, porque tienen un seguro en Venezuela y se van a dar cuenta que la mayoría de esos seguros en Venezuela, pues si tienes más de tres meses en otro país, ya no funciona ese seguro fuera de Venezuela. ¿Ellos también pueden disfrutar de eso con tal de que lo puedan pagar una vez? Claro, lo que pasa es que ahora hay una nueva ley que permite una cobertura universal a todos los que recibimos aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que se conoce como la ley ObamaCare, de la cual todo el mundo estaría obligado a tener un seguro. Sin embargo, si hay personas que recién llegan y no tienen a lo mejor la posibilidad y se les presenta un inconveniente, ellos nos han llamado para nosotros resolverle el costo inmediatamente de la atención de salud. ¿A qué teléfono los llaman? Podemos llamar al 954-315-3663. ¿Cuál? 954-315-3663. ¿Lo repiten? 954-315-3663, consulta vital USA. Lo digo para que se aprenda de memoria porque lo tengo aquí, se lo tengo que escribir. ¿Lo puede repetir a ver si ya se lo aprendió? 954-315-3663. Bueno, ya lo sabe que entonces, de verdad que es un... Voy a decirlo con nombre y apellido. Yo lo descubro a ellos a través de Pablo Medina, que cuando estuvo aquí en los Estados Unidos, en un pueblo remoto más arriba de Orlando, pues se enfermó seriamente. Y un amigo común de Pablo Medina y de uno, te llamó a ti, creo que fue a ti, ¿no? Y Pablo Medina llegó encantado del trato, del precio, de todo, ¿no? Para que ustedes vean. Así es como uno se entera. Después lo conocí. Y me interesó mucho el trabajo de ellos y por eso los hemos invitado al programa. Porque estoy seguro que a ustedes también les va a interesar. ¿Ya se aprendió el teléfono de memoria? 954-315-3663. Bueno. Gracias. Gracias a usted. No, no, por favor, muy amable. Ya regresamos. En dos generaciones tenemos padre e hijo. Arquímedes Rivero, padre. Arquímedes Rivero, hijo, estará con nosotros. Arquímedes Rivero, junto con Delia Fiallo, son los dos nombres más importantes en nuestro continente. De todo lo que tiene que ver la historia de la radionovela y la telenovela. Pero es que el hijo le está siguiendo los pasos, pero electrónicamente. Ya van a ver.